Hola chicos, ya estamos de vuelta en el Dragon Age 2 Vamos a dirigirnos ya a la batalla final Ahí tenemos el cadalso Que en todo el juego no lo hemos podido ver Vamos a dirigirnos ahora hacia allí Es el círculo de hechiceros Y vamos a ver si esta vez la pantalla se me carga Yo por si acaso ya he guardado Aquí justo antes de darle a la salida Que afortunadamente pues no he tenido que retroceder demasiado Simplemente he tenido que volver A matar el círculo de sombras Y nada más Vale, parece que ahora se está cargando bien Perfecto Pues dirijámonos a la batalla final Hay dos modos de hacer la batalla final Pero os lo explicaré una vez que Ya hayamos hecho el final del juego De este modo los que queráis Podéis verlo y los que queráis Pues pausáis el vídeo y ya está Así no tenéis que asaltar nada ahora Vale, esto es un caos No tenéis que asaltar nada ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, entonces ya no vas a hacer lo correcto, sino que haces para complecer a la gente! Eh, sé que me va a rechazar, pero por probar que no quede, ¿no? ¡Hostia! Esto sí que no me lo esperaba Wow, 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 esto no me lo esperaba A Fenris no lo he usado en todo el juego No he tomado decisiones para ganar ni puntos de amistad ni puntos de rivalidad Y aún así, cuando le he dicho que se une a mí ¡Se ha unido! No me lo esperaba ¡Qué raro, ¿no? Bueno A ver No vengas de hermano, si no queda más remedio ¿Y tú? Podría preguntar a ti la misma pregunta, Carver Esto no es lo que quiero Yo... Vamos a una idea ¿Qué te podrá? ¿Tu honor o la familia? Ay, hombre, pues no, parece que el hermano no No es por nada, pero es un fallo táctico el hecho de dejar que las tropas se organicen del rival Qué decepción, Carver Sabía que eras tozudo y todo eso Pero que te giras en contra de la familia por algo tan absurdo Como la locura de tu jefa Incluso Fenris, que odia a los magos a más no poder Que no le he visto el pelo en todo el juego esteto cuando ha tenido la obligación de salir ¡Se ha unido a mí cuando se lo he dicho! Bueno, pues aquí estamos, en la antesala del final del juego Vale, no puedo abrir este cofre porque no soy... no soy picaro Este cofre sí que lo puedo abrir Una daga, genial, me han dado una daga Y... parece que no tenemos a Sandal por aquí Sí que recuerdo que hay un comerciante, eh Lo que pasa es que ahora para encontrarlo... Ah, Emil está aquí también A ver... este es Orsino Alain Orsino es cierto Que raro, yo juraría Que aquí nos encontramos con un... con un comerciante Ostras, pues... Lamento habernos dicho lo de recoger el dinero Porque la verdad es que me sonaba muchísimo El hecho de poder comerciar y comprar pociones Y hacer... runas Y lo que hiciera falta Parece que hay que hacerlo antes de la misión ¡Qué despiste! Bueno, la verdad... también es verdad que llevo Muchísimo tiempo sin volver a jugar al Dragon Age 2 Y esta era mi partida desde hace... Pfff... meses Hacía meses que no me ponía... quizá un año que no me ponía al juego En fin, ahora toca hablar con los compañeros Vamos a empezar por el que me ha sorprendido más Y pensar que ni siquiera te gustó una espada de ciencia Vale Vale... Aveline... 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 Bueno, vamos a decir que necesitamos un poco de suerte. ¿Estás empezando a dudarme? Nunca. Aproximadamente nunca. Vamos a mantener el daño a un mínimo, ¿no? He ido de demasiadas estrellas por un tiempo de vida. Tranquila, los que se rindan, te aseguro que no les voy a hacer daño. ¿Vale? Oh, Barric. Las aventuras que hemos pasado juntos. ¿Nervous, Hawk? La única parte de esto que me preocupa es, ¿dónde vamos a ir para la celebración de victoria? El hombre que quedó estrellado fue destruido. Creo que los luchadores se acercaron antes de que la pelea se empezó. No hay nadie que se despegue. ¿Tienes a mí, Hawk? No soy uno de los adiós de mucho tiempo. No estoy seguro de que deberíamos hacer esto. A ayudar a las personas peligrosas a correr en la calle. Pero estoy con vosotros. Hemos tenido cosas peor que esto, Barric. ¿Qué podría pasar? No lo he dicho cuando dices eso. ¿Qué dices que ponemos un fin a todo esto de esperar y... ¡Vamos a encontrar el destino! Me siento que estoy olvidando algo. O hay más que hacer, o... ¿Tienes que sentirme como un sueño para ti, también? En un momento, voy a mirar y ver si no tengo pantas. ¡Helio, el campeón de Kirkor, va a la batalla naked! ¿Por qué no puedo tener ese sueño? ¿Eh? ¡Mi amor! ¡Sabe esa pensión por después de ganar! Y ese es el beso de la victoria. Porque ya he ganado directamente. Bueno, pues... Chicos, vamos a empezar con la pelea. Ya hemos hablado con los compañeros. Que no son fieles. Podéis conseguir aquí que haya unos cuantos más. Pero yo me he conformado con mi equipo. Y sorprendentemente con Fenris. Que no me esperaba que se uniera. Vamos a empezar ya la primera batalla. Porque son dos peleas los combates finales. Creo que la batalla está casi por nosotros. ¡Dejad que los juegos comiencen! Muy bien. Tú necesitas dar órdenes a tus compañeros. Y yo haré lo mismo para mi pueblo. ¿Y qué harán el resto de nosotros? Fenris, quiero que te quedes muy cerca. ¡Solta cuando puedas! ¡Como deseas! Bien. ¡Peleará por su cuenta! ¡Mejor! ¡Cos de ustedes están preocupados! Quizás yo también estoy, pero no estoy quedando mucho suficiente para descubrirlo. Lo que sé es que no me gusta ser cortado. Y yo puedo luchar más difíciles, miedo, que ellos pueden ser angry. Pero salimos. Y yo compro cuando lo hacemos. ¡Champión! ¡Es el principio! ¡Vaya hombre, pues no he decidido yo el momento! ¡Las bajas! ¡Vaya hombre, ya no! ¡Vaya hombre! ¡No! ¡No! Y yo me pongo de espaldas al enemigo Si es que soy genial A ver, lo primero es crear un cuello de botella Voy a usar el área de gravedad Y Aquí el anillo de tormenta Para que lleguen debilitados Además como los tengo todo medio juntos Bueno, pensad que somos magos Como No tenga cuidado y se acerquen demasiado Nos crujen Se me hace raro ver a este peleando a mi lado ¿Por qué voy lento yo ahora? Ah, que el... Pues el Fenris ha dado buena cuenta de ellos, eh ¿Por qué no se acerquen nosotros como infantes? ¿Por qué esperamos? ¿Por qué nos da la ilusión de esperanza? No me refiero a seguir corriendo No me esperaré a que ella me matara Espero que no te acerquen sin tomar un cuello de Meredith No te acerquen No te acerquen No te acerquen La investigación de Quentin fue demasiado malo, demasiado peligroso Así que lo dejé Momento ¿Kentin? ¿Meredith espera la magia de sangre? Entonces lo daré a ella Y de que nos ayudemos todos No te acerquen No te acerquen No te acerquen Me acabo de dar cuenta De otra cosa, chicos Quentin, por si no os acordáis Es el mago Que le hizo Lo que le hizo al A la madre del Del Hawk O sea que es con Orsino con quien hablaba Me acabo de llevar un chasco Porque Orsino me cae muy bien Este por la parte esta del final Y el hecho de que Ahora resulta que tenia algo que ver con lo de la madre Me tiene triste A ver Si que eres un homo y que eres lento Pero si prefiero que seas mas lento Vale, en este caso cuando sale el cuerpo pequeño Tienes que atacarlo Y reducirle tanta vida como podáis Luego se escapa Y invoca unos cadáveres Pues para debilitarnos Supongo Tienes que tener cuidado Porque si no recuerdo mal Me parece que el cuerpo pequeño También hace algún que otro ataque O solo sale Ahí está No se si puede atraparlo No se si puede atraparlo No, ya me extrañaba a mi Representa que en el momento que matéis El Orsino pequeño Por así decirlo Pues ganaréis El cuerpo de afuera Ha cogido un brazo Para usarlo de garrota Que bestia Que decía Así El Orsino este grandote Es como una especie de caparazón Y cada vez que matáis al caparazón O lo debilitáis en todo caso Pues sale el pequeño Ahí podéis Ahí estáis viendo Como usan la magia de sangre Para invocar los esqueletos Vale pues Eso es todo Como podéis ver Seguimos usando la mig picada Aquí para ni la daga Vamos a usar Directamente con el pie Vaya nombrecito Bueno vamos a ver El bastón este A ver si es bueno Y el sello que hace Salud Mana Daño espiritual Quizá para Meryl Si voy a dárselo a la Meryl Y esto a ver 41 Y el que yo tengo hace Incluso su bastón es peor Increíble Ostras Fijaos Tiene una habilidad Que en el Origins Era una de mis magias favoritas Probabilidad de un 2,5% De infectar con bomba andante ¿Recordáis la bomba andante? Era Lo mejor Que un mago puede usar Contra grupos numerosos Que un mago puede usar En verdad, no sé si os lo he comentado, pero como podéis ver, aquí donde dice especialización, también hacia abajo y hacia arriba dice una habilidad que puede ganar. Si os sacáis esta, rivalidad con Meryl, aumenta un 10% la resistencia al daño. Si conseguís la que yo he conseguido, proporciona de coste de sangre del primero, uno de salud equivale a uno de mana adicional. No, este no. Vamos a ponerle una mejora de algo que ya tenga. Este de aquí nos interesa. Regenera un 1% de salud por cada enemigo cercano cada 4 segundos. Eso lo ayudará a mantenerse con vida. Les estoy poniendo ya vida a todos porque ya es lo que más interesa. Bueno, pues ya hemos acabado con el primer jefe. Al final, por algún motivo, parece que hemos logrado un bastón que es mejor incluso que el que tiene él. La probabilidad de 2,5 la bomba andante no me parece que salga rentable. Si no tenéis un bastón mejor, pues en realidad es un buen bastón para conseguir a última hora si estáis con uno peor. Pero ya habéis visto que he conseguido uno mejor. Ahora nos toca hacer ya la última batalla. Vamos, eso, para esto he estado consiguiendo las pociones y demás. Tengo que estar atento. A Meryl y a Barry que no les bajen demasiado la vida. A Aveline también que no se les baje demasiado. A Meryl también especialmente, que no se quede sin mana. Y yo, pues, que pueda sobrevivir porque con el aro de gravedad y el anillo de las tormentas, como yo lo llamo. Pues la verdad es que ayudo bastante en el combate. Esta es la típica fase de que entra un jefe a otro. En plan, a ver, te paso. Cuando he hablado de Orsino os he dicho que había que matar al pequeño. Pero por lo visto, al llegar a una cantidad de vida concreta... Uy, aquí tengo tres a la vez. Una vida concreta pequeña. Vuelve al cuerpo. Y una vez que ya se derrota el cuerpo con la poca vida que le queda al pequeño, ya le ganáis. No creo que me den para subir otro nivel por eso. Los monstruos que hay ahora. ¡Ah, aquí está! Sabía que me sonaba de algo el sandal. Por esta zona. Tenemos acceso a nuestro almacén. En el caso de que hayáis dejado aquí pociones o algún tipo de material. Como podéis ver, tengo aquí el escudo. No lo he vendido, como decía Aveline. Luego tenemos aquí la tienda de sandal y colocar encantamientos. Voy a vender los objetos que me sobran. Y ahora, con los 10 sobranos que me acabo de sacar... No sé por qué vende esto, pero bueno. Lo que voy a hacer va a ser comprar pociones de salud. Bueno, primero voy a ver qué más tiene por eso. Sí. Pociones de salud. Pociones de lirio. Mejunge de vigor. No. De vigor tengo de sobra, en realidad. Voy a comprar de estos. Y ya está. A ver si puedo hablar con Sandal. Bueno. Gracias, Sandal. De hecho, fijaos que está rodeado aquí de abominaciones. Estoy viendo aquí demonios del deseo. Un par de ellos. Incluso un demonio del orgullo aquí tirado. No me gustaría estar en un berrinche de Sandal, la verdad. Parece que tengo que tirar por aquí. Vale. ¿Hola? Ah, vale. Me echaba que lo interrumpía. Oh, están todos dentro. Y arriba y abajo. Recordad que para este tipo de combates la prioridad suele ser magos. Bueno, demonios, magos. Y enemigos con poca vida para limpiar rápido. Y me siguen dando cosillas chatarra para poder agenciarme las pasiones. Ahora que me fijo, el puño del hacedor. ¿Qué es como se llama el conjuro este que aplasta contra el suelo? Ha aumentado de rango. Antes tenía un rango más pequeño, ahora es más grande. Y también pega más, pero eso sí que... Sabía que hacía. Pues me estoy saliendo bien para ir con 3 de distancia. Ha desaparecido. No, sí. No, sí. Lo que he vencido es que se había desaparecido. Bueno, si había desaparecido no se había retirado con el movimiento del pícaro. Realizamos aquí un cuello de botella. Los mantenemos dentro del cuello de botella. Si se dispersan, los atraemos. Y para rematar eso. Fijaos que con esos pocos movimientos ya les hemos quitado la mitad de la vida. A la mayoría. Fijaos que con esos pocos movimientos ya les hemos quitado la mitad de la mitad de la mitad. Fijaos que con esos pocos movimientos ya les hemos quitado la mitad de la mitad. Para ir sobre seguro. En tu caso hay que subirte la vida. También porque eres tanque. Y ya tienes dos maestrías. Así que te tengo que hacer aprender algo diferente. Lo ideal sería hacerte aprender una pasiva. No, me voy a hacerte aprender esto. Para que se te vaya rejando el vigor. En tu caso la vida ya está bien. Pero tengo que aumentar la voluntad porque te quedas corta por el hecho de que activas varias aptitudes a la vez. No, voy a aumentarle este que ya tiene. Y en tu caso... No sé qué hacer. Probablemente para... Mira, veo que tiene como tres a medias. Así que se lo voy a redondear todo. Tanto la destreza que es el ataque, como la astucia que es la defensa, como la vida que es la constitución. Y también eres maestro. ¿Qué habilidad tienes tú? Te coma amistad, velocidad de ataque más 5 y probabilidad de esquivar más 5. ¿Y enemigo? 5. Bueno. Hay que ser muy malo en el juego como para conseguir tener a Barrick como rival. Ya os lo digo. Vale, estas estadísticas ya me gustan más. Bueno, quizá debería haber subido a la Belin Voluntad, pero... Como básicamente lo que tenéis que hacer es aguantar los golpes. Bueno chicos, pues hemos vencido a Orsino. También hemos descubierto una desagradable verdad sobre Orsino. Tanto vosotros como yo. Y ahora nos toca la última pelea del juego. La pelea contra Meredith. Y aquí estamos, campeón. A lo largo de la última. Me imagino que querías que me has volvido por algún tiempo. Me pregunto que no te haces mal. Has hecho esto para ti mismo. No fuiste parte de este círculo. Y yo toleré eso. Pero en la defensa de ellos, has elegido compartir el suerte. El Comandante. Pensé que intentamos arrepentir al campeón. No, yo te defendí cuando el Trask empezó a decir que te fuiste mal. Pero esto es demasiado. Hostia, este es el ídolo. Este es el ídolo. Y ya está. Ya está, ya se le ha ido de toda la pinza. Lo poco que le quedaba ya se le ha ido. Ya. Tú y cuántos más. Tú y cuántos más. Tú tienes que ir a través de mí. Y yo. Llevo diciéndolo medio juego eso. Hay que tener cuidado de que no se nos acerque demasiado. Creo que les está metiendo golpes bastante fuertes la Aveline. Con toda la defensa y la vida que le he puesto y mirad lo que le está quitando. En nada. A ver si así puedo poner la balanza un poco más a mi favor. Vale, me da a mí que ese templario se ha quedado como en medio. ¿En serio? ¿Vienen las estatuas? Ah, pues es verdad. No me acordaba de esto. Pues voy a tener que eliminar primero las estatuas. Porque si no, con la cantidad de estatuas que hay aquí, mal rollo. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está Meredith? Ahí está. Me parece que no puedo bloquearla usando la mirada de Medusa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale, que le he dado la vida a otra estatua. Wow. Lo que debe pesar es esa estatua. Mientras, ella no sé qué hace. Ah, está dando vida a otras también. A los pequeños, pero está dando vida. ¡Ah, ¡oh! Oh, ho! Ah, rea, eso es del... ¿cómo se llamaba? Del espectro de la roca. Uh, quieto. Y me había dado cuenta que era ella. ¿Cuántas estatales hay? Una, dos, tres, cuatro. Y como también puedo revivir las que hay en las columnas, me da que esto va para largo. Bueno, estoy viendo... Vida parece que no voy mal, pero de energía sí que ya me he quedado corto. ¿Eh? Sí, pues menos mal que he puesto ahí el aro de gravedad porque si no... Bueno, en tu caso bebe un poco de salud. ¿A qué le he matado en el aire? ¡Ojo! Que me vino uno por detrás. Maldición, parece que sí que... ¡Oh, no, 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 no! ¡Wow! Me ha vio por un pelo. No, lo tienes complicado. Tengo que admitir que estas estatuas de esclavo me están complicando un poco la cosa, ¿eh? Están desviando la atención del resto de aliados. Mira que mejor me centro en acabar con Meredith. Porque si no, ya no hay más, no estatuas. No, no me digas que también podrán invocar a las águilas estas. ¿Por qué esto va a durar tan largo? ¿Para uno tan malo realmente ser tan poderoso? Meca... Meca, no lo he derrotado con la combinación de aro de gravedad y tempestad, ¿eh? Meca, no te he pagado tu asesor. Meca, no te he pagado tu asesor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sea inteligente Bien, parece que se dan cuenta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. A man that the mages would listen to. Someone who was there at the beginning. The champion could stop this madness before it's too late. He may be the only one who can. Is that what this is all about? He may be the only one who can help you out. In that case, I wish I could help you. Just tell me one thing then. Is the champion dead? No, I doubt that. Then you are free to go, Varric. May the maker watch over you during the dark times ahead of us. Same to you, Seeker. Same to you. If you have seen the movie The Dragon Age, you will probably recognize Cassandra. And her story. She's a little bit changed, but she's she's gone. Just like the warden. And there's no coincidence. So, do we proceed with the original plan? Or keep looking? It is in the maker's hands now. We put our faith in him. Well, that's what I did too, you know? Well, you have seen all Dragon Age 2. All complete. The alternative that I mentioned in the previous gameplay is that if you are in the side of the Templarion, what happens is that you don't fall off the... No, I don't think you don't fall off the... I think what I did was to do was that Meredith was able to kill a Orsino. And then you could fight against him. I don't remember very well how it was, but it was about that. In the meantime, I hope you liked the Dragon Age 2. Recordad que a continuación voy a subir el Dragon Age Inquisition. Y acordaos que tengo en cuenta vuestras opiniones. Decid abajo en los comentarios qué tipo de raza os gustaría y el por qué. Tenéis que decir el por qué. Yo estoy seguro que me voy a coger mago, pero no sé si cogerme humano, elfo o kunari. El enano no entra en la ecuación porque los enanos no pueden ser magos. Entonces, si vosotros queréis que sea de una raza en concreto, decid cuál raza y por qué. Si vuestro argumento me convence, me voy a coger esa raza. Da igual si no tiene la bonificación de magia, da igual si... Da igual. Simplemente si me convencéis, pues voy a coger esa raza. Y además voy a decir quién me ha convencido. ¿De acuerdo? Así que pensad su argumento y decidid. ¿Qué más? Como podéis ver, incluso yo que ya he jugado un montón de veces el Dragon Age Origins, me he encontrado con algunas sorpresas. Hemos descubierto lo de Orsino y Kentin. Hemos descubierto una parte de la historia de Abelín que yo no conocía. La gema del Gumblen y entre otros. En fin chicos, si os ha gustado el Dragon Age 2, dadle al like. Recordad que los likes ayudan. Compartidlo con los amigos. Porque ya habéis visto que incluso hemos conseguido el equipo completo del campeón. Y suscribíos para estar al tanto de los nuevos vídeos que suba. El Dragon Age 2 ya lo hemos acabado. Pero a continuación subiremos el Inquisition. Y ese sí que me puede dar para bastante. Además, cuando suba el primer vídeo del Inquisition, también voy a subir el vídeo de la segunda elección. En este caso, la temática de la elección os voy a dar dos juegos que tienen como temática el espacio. Entonces, como de aquí a que acabe el Inquisition, vosotros tenéis que decir en ese vídeo... ...cuál de los dos candidatos que os voy a dar a elegir preferís que suba al canal. Si uno u otro, lo decís abajo en los comentarios y el que se lleve más comentarios, pues será el que suba. El perdedor no quedará descartado, sino que se pospondrá para otra elección. ¿De acuerdo? Venga chicos. Nos vemos en Dragon Age Inquisition. Encadenados a mi canal.